Bueno, vamos a continuar con el track de diseño y príncipe de usuario, ya queda poquito para el café, así que ánimo, de todas formas tenemos una charla muy interesante de Ana Cirujano, que va a hacer nada menos que el pleno en toda la World Camp, dando charlas de España este año, así que aquí estamos. Y además se encarga de la parte de comunidad también, es líder del equipo de diseño de WordPress en España, yo ayer estuve con ella y fue genial, nunca he visto en la mesa de diseño y me encantó, así que os ánimo en la próxima World Camp que vayáis y si está ella que la conozcáis y conozcáis el diseño dentro de WordPress. Ella es diseñadora visual de interacción y nada, os dejo con ella que nos va a contar sobre fuentes variables, a ver de qué se trata esto, que el futuro de la tipografía aparece, así que, bueno, cuando quieras. Muchas gracias, Dani. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, por haber elegido esta ponencia y espero que os guste. Podéis a permitir que dé las gracias especialmente a mis cuatro tías que son de aquí de Granada, que han venido a la WordCamp a la mano. Les está encantando WordPress y esto es gracias a todos, ¿no? Y yo, bueno, como habéis oído, me he recorrido toda España, pero al final para llegar aquí a Granada, dame un compadre. Bueno, ya me ha presentado Daniel, así que voy a empezar directamente a la ponencia, no tenemos mucho tiempo. Lo que voy a hacer es una introducción para que conozcamos lo que son las fuentes variables, cómo se utilizan, para qué sirven y me gustaría volver a Granada otra vez para hacer un taller más largo en la mitad, de una hora y media, incluso podríamos construir una tipografía si alguien se atreve. Así que vamos a ver qué es esto de las fuentes variables, que creo que va a ser el futuro de la Word. Vamos a empezar con un poco de historia y voy a explicar un poco el concepto, que es tipografía. Vemos aquí dos textos, el texto es el mismo, el de la izquierda no sabemos ni qué es un texto, parece una mancha, sino para con el otro, aunque no queramos, el diseñador se ha preocupado tanto en comunicar, que aunque no queramos, ya hemos leído el título, incluso nos ha llamado la atención y hemos leído también la entradilla, los distintos títulos de los apartados, ¿por qué? Porque este texto tiene tratamiento tipográfico, sin embargo este no lo tiene. Eso es el diseño, ¿no? Como decían mis compañeras, el diseño no es poner las cosas bonitas, el diseño es función, comunicado. Y la tipografía se encarga del tratamiento de los textos, ya no solo elegir un tipo de letra, sino también elegir un tamaño, un interlineado, un ancho de la línea, destacar, como decía Mónica, jerarquizar, la jerarquía es muy importante para saber, bueno, a dónde tengo que mirar, qué tengo que leer primero, qué es más importante, y tradicionalmente, bueno, sabéis que la tipografía tiene 500 años de historia, desde que, bueno, Gutenberg no inventó la imprenta, la inventaron los coreanos, pero bueno, la popularizó en Europa, desde hace 550 años tenemos la imprenta y toda esa sabiduría no se ha podido aplicar a la web, porque se primaba la velocidad de la carga de la página frente a poder hacer un buen tratamiento del diseño. Al principio, en el 96, cuando más o menos la charla de Casares, ¿no?, de que estábamos ahí con la consola y todo esto, estaban las fuentes de sistema, solo podíamos utilizar Taoba, Times New Roman, Arial, tipografías que los usuarios estuvieran en sus ordenadores. Sin embargo, a partir de, en 2005 ya salió el OpenTile, que ahora veremos lo que es, y a partir de 2010 ya podemos utilizar otras tipografías personalizadas, con la regla PhoneFace de CSS, y además aparecen servicios en los que no tenemos que alojar la tipografía en nuestro servidor, sino que podemos utilizar tipografías que están instaladas en otros servidores. Va avanzando la tipografía, pero aún así siempre prima la velocidad de carga de la página. Nosotros, cuando decimos que un texto tiene que ir en negrita, o tiene que ir en cursiva, o tiene que tener un peso o un grosor mayor, cuando intentamos jerarquizar, para cada una de estas decisiones que tomamos tenemos que utilizar un archivo distinto. Si os fijáis, pues estos son distintos archivos que utilizamos para la futura, pues sería la futura, light, oblícola, ¿no? Para utilizar la cursiva finita, ya cambia de archivo, no utilizo solo una tipografía de futura, una, perdón, una fuente de futura. Tengo que utilizar, si hiciera esas variaciones, utilizaría para cada variación un archivo distinto. Esto, ah, bueno, y lo que sí tenemos son, gracias a las características OpenType, podemos utilizar estas características que sí que utilizamos en la imprenta, para cuidar, por ejemplo, para poder hacer los numerales, para poder hacer, pues, escribir tres cuartos, esto sí nos lo permite el archivo OpenType, que veremos ahora que es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, gracias a, a este, por, a ver, me centro. Las fuentes variables no son un nuevo tipo de archivo, son el formato OpenType, lo que pasa es que le añaden más tablas para poder utilizar todas estas variaciones en un único archivo. Microsoft, Google, Apple y Adobe, o sea, los grandes de Internet, los que están manejando el cotarga ahora, se han unido para diseñar, desarrollar estas nuevas tablas dentro del formato OpenType. Por eso, ha tenido una implementación tan rápida, porque nace en 2016, pero es que lo están haciendo los que hacen los navegadores, los que hacen las herramientas que nos permitan acceder a las páginas web. Entonces, cuando antes teníamos que utilizar todos estos archivos, ahora solo utilizamos uno. Entonces, ¿qué es una fuente variable? Primero, ¿qué es una fuente? La diferencia entre tipografía y fuente, porque no podemos hablar de tipografía variable, la tipografía es la que utilicemos, la que queramos utilizar, pero sí la fuente, porque nos estamos refiriendo a esto, ¿de dónde viene la palabra fuente? ¿Aquí se ha preguntado por qué las tipografías en informática se le llaman fuentes? Porque vienen del francés, de fundición. Entonces, se fue una mala traducción. Esto es lo que se utilizaba antes de Internet, son las fuentes, realmente, las fundiciones, porque eran tipos de plomo lo que se utilizaba para hacer tipografía. Entonces, una fuente, tenían cajones y cogían los tipos de plomo y nos iban como poniendo en la caja. Claro, esto es una fuente, esto es otra, estas son fundiciones diferentes, fonts. Claro, fonts, se les ocurrió traducirlo como fuentes, en vez de como fundiciones. Por eso, en castellano se llama fuentes, y por eso fuente, cuando hablamos de fuentes, nos referimos a exactamente eso, ¿no? El nombre de la tipografía más la variación negrita condensada, negrita expansiva, o sea, expandida, perdón. Esas son las variaciones dentro de las fuentes. Luego, variaciones en las fuentes hemos tenido desde siempre, desde que utilizábamos los tipos de plomo. Pero ahora utilizamos todo ese potencial en un único archivo. ¿Y qué significa eso para la web? Bueno, resumido, ¿no? Una fuente de variables, una única fuente que se comporta como si fueran muchas. ¿Qué significa para la web que utilicemos solo un archivo? Pues que la velocidad de carga de la página se reduce considerablemente. Utilizando esta tipografía de brief ranking, en distintos pesos, en una web, tenemos una velocidad de carga de 9,89 segundos. Utilizando las mismas variaciones, pero con un único archivo, tenemos una velocidad de carga de la página de 2,49. Sabemos lo importante que es que nuestras páginas se descarguen rápido. Entonces, ahora podemos hacer variaciones en nuestra web sin sacrificar la velocidad de carga de la página. Entonces, ¿qué conseguimos con las fuentes variables? Conseguimos, se hacen menos peticiones al servidor porque ya no solo es, o sea, cuando descargamos una tipografía en la web, la descarga nuestro navegador para mostrarnos la página web, hacemos una petición al servidor. Le decimos al servidor que nos entregue ese archivo para poder verlo. Entonces, hacemos solo una petición, un archivo nada más, no 18. Además, los archivos son más pequeños, con lo cual ganamos mayor velocidad de carga, mayor velocidad de carga y hacemos un ahorro en el consumo de datos. Cuando estamos visitándolo con el móvil, además, el consumo de datos importa. Si estás con un ordenador con Wi-Fi no te importa tanto, pero ahora Internet es mayoritariamente móvil, con lo cual eso nos interesa muchísimo. ¿Qué conseguimos con estas ventajas en la velocidad de carga de nuestra web? Pues que podemos conseguir una mejor experiencia de usuario y tenemos más versatilidad porque podemos hacer todas estas variaciones sin sacrificar la velocidad de carga y además veremos que también se pueden hacer animaciones CSS. Las fuentes variables a estas variaciones se les llama ejes. Vamos a ver que tenemos cinco ejes en los que podemos hacer variaciones de manera predeterminada, estándar. Luego hay infinitos ejes personalizados, pero hay cinco que están definidos ya de manera predeterminada. El peso, ¿qué es el peso de una fuente? Lo fina o negrita que sea, ¿no? Hay un abanico de posibilidades, ¿no? Desde 100 hasta 900. Antes había este abanico. Ahora con las fuentes variables podemos hacer de 1 a 99 con un único archivo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque además con las fuentes variables estamos haciendo un aumento de peso, de grosor de la letra de manera adecuada. Cuando el diseñador de tipos diseña una letra y hace una visión negrita, no le amplía el trazo simplemente, sino que tiene en cuenta que la letra no se empaste, que se vea bien. Si os fijáis, esto sería añadir simplemente el grosor y esto sería la corrección óptica que hay que hacer para que el trazo se vea bien cuando la letra es pequeña, ¿no? Y esto lo podemos hacer con las fuentes variables. Esta presentación la vamos a tener disponible y en cada presentación hay un enlace al recurso para que podáis investigar más. Ahora es simplemente que lo conozcáis, pero si queréis profundizar en cada diapositiva está puesto un enlace para más información y para verlo más en detalle, ¿no? Aquí lo podemos ver también, ¿no? Esta sería la letra Ampersand de la tipografía FFM y vemos los diferentes pesos, vemos que el dibujo de la forma es diferente. O sea que es importante que hacen un buen tratamiento para que haya una mayor flexibilidad, ¿no? Y una forma más adecuada de la letra. Así es como se construye también, para los más frikis de la tipografía, vemos cómo se va adaptando con unos deltas que están en los nodos en los que se va adaptando el dibujo, ¿no? En vectores. Sabes que las letras se dibujan como cualquier dibujo, ¿no? Con los vectores se va haciendo una a una. Aquí lo veríamos en un plano más en detalle, ¿no? Como os digo, hay enlaces para más información. Y se llaman ejes porque, bueno, pues vas haciendo de menor a mayor, ¿no? De una manera visual para entenderlo mejor, pues lo han llamado ejes, ¿no? También vemos que se utilizan, mira, utilizo también la referencia al Quijote como Casares. Me ha hecho bastante gracia. Veis que con los deslizadores podemos ver cómo vamos cambiando, ¿no? El peso de la web. Los diseñadores de estos tipos han pensado en solucionar los problemas del diseñador. Dicen, bueno, si tengo de 0 a 999, ¿cuánto grosor le pongo a...? Cuando vaya a elegir el grosor para la tipografía de mi web, ¿cuánto le pongo? 400, 500, 600... Bueno, pues nos han hecho instancias nombradas para que elijamos simplemente, pues, regular, light, que no tengamos que estar eligiendo un número porque no sabemos, o no tenemos por qué saber qué número sería el idóneo, ¿no? Hay instancias nombradas, o sea, no tienes que estar eligiendo entre todo el eje, sino que puedes elegir unas instancias que el diseñador ya ha considerado que son adecuadas, ¿no? El segundo de los cinco pesos es la anchura. Hay letras o tipografías que son más condensadas o más expandidas, ¿no? Podemos hacer esta elección, simplemente. El tamaño óptico es una cosa apasionante, ¿no? Esto se utilizaba sobre todo antes, ¿no? En la tipografía de la prensa. Cuando cambia el tamaño, ¿no? Nosotros sabemos que podemos seleccionar, pues, se suele utilizar una escala, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, bueno, 16, 18, 24, bla, 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 bla. El dibujo de la letra del tamaño 12 es distinto del tamaño 72, no es simplemente un escalado. El dibujo es diferente porque a tamaños pequeños no se le pueden poner tantos adornos a la letra. Se cambia el dibujo para que a tamaños pequeños se vea bien. Y ahora, con las fuentes variables, esto lo podemos conseguir en nuestra, lo podemos hacer en nuestra página web. Aquí vemos otro ejemplo de cómo van cambiando el dibujo de la letra para que se, para menor legibilidad en tamaños pequeños. Esto es otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Vemos cómo las formas, esto sería para tamaños pequeños, las formas cuando el tamaño es más grande se pueden estilizar más. Estos tamaños finitos se pueden hacer, estas formas finitas se pueden hacer cuando la letra es muy grande, pero cuando la letra es pequeña no tenemos tanto detalle porque se perdería, ¿no? No veríamos, sería 0,1 píxel, eso no existe, tiene mínimo un píxel, ¿no? Lo hacemos todo más tosco para cuando es a tamaños pequeñitos. Aquí vemos un ejemplo de cómo cambia la forma de la letra en función del tamaño. Se me ha quedado pillado el vídeo. Perdón. Vale. Otros dos ejes, los dos últimos ejes que tenemos de manera predefinida. La inclinación y la cursiva. Vamos a ver que no es lo mismo, ¿no? Una letra cursiva no es solo una letra inclinada. La letra cursiva cambia para ser cursiva. Y tenemos estos dos ejes también, ¿no? Bueno, no he cogido simplemente eso, ¿vale? Esto me parece una fricada, bueno. Bueno, y luego los ejes personalizados, ¿cómo lo representamos en un plano 3D? Bueno, en fin. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo las puedo utilizar en la web, no? Bueno, en la web y también en los programas de diseño como Illustrator, Photoshop, InDesign todavía no, pero estoy trabajando en ello. En estos programas, por ejemplo, en Illustrator, simplemente vamos a tener los tiradores y los vamos a elegir, ¿vale? Lo puedo utilizar en mi web, no vamos a poder ver con cualquier navegador, es una cosa que ya están dando soporte. Podríamos decir que sí, o sea, hay bastante soporte, podríamos decir que sí. Hay algunas de las características de algunos de los ejes que no se soportan en todos los navegadores, pero más o menos podemos decir, o sea, que sí, que sí lo podemos utilizar, ¿vale? Aunque todavía no esté... Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer para dar soporte. Si queréis mañana ya probar en vuestra web una fuente variable, podéis ir a Github, a través de este enlace, y descargar la fuente SolSans en variable, con estas características añadidas en la tabla de OpenType. Descargamos el archivo, tenemos que... Sale con una extensión de TrueType, tenemos que convertirlo a Woff2, que es el más optimizado, y para convertirlo no podemos utilizar FontSquirrel, que sabes que es una plataforma para convertir tipografías, no podemos utilizar ese porque no te cogería las características variables, sería una source normal. Entonces tenemos que utilizar un programita, que os dejo hoy el nombre, o directamente, para no andar con ellos, nos vamos a una página que sabemos que utiliza esta fuente variable, nos vamos a sources y lo descargamos directamente. La podemos utilizar porque es una fuente con licencia... el código abierto, vale? OpenSource… Qué tonta, que se me olvide emporSource, ¿no? En un elemento de WordPress. Entonces la descargamos y, ¿qué tenemos que hacer en la hoja de estilos? Tenemos que hacer la conflicts, tenemos que utilizar un Forback para que, si nuestro usuario utiliza un navegador que lo soporta, utilice Woff2 variations, si no, que utiliza Woff2 normal, e incluso yo también añadiría la UOF que no sea UOF2, que sea UOF porque UOF2 tampoco está del todo 100% soportada después, estos tres ejes tenemos que indicar el rango, porque si no se te queda fijo en 400 que es el estándar, ¿vale? se queda en 400, no podríamos variar tenemos que aplicar el rango para que el navegador sepa en qué rango se puede mover ¿eso es lo que me queda? ah, pues nada, me voy a delitar el peso, el estilo bueno, lo que decía tampoco me voy a repetir tenemos que nombrar el rango para que el navegador sepa que se puede mover, y es importante que no se nos olvide ni cargar ¿qué valores les podemos dar a los ejes? como os comentaba antes para decir cursiva si es cursiva o no es cursiva no podemos hacerla un poquito más cursivada o menos no, si es o no es el tamaño óptico también si queremos que aplique el tamaño óptico o no la inclinación sí, podemos ahí sí que hay un eje sí que podemos decir darle una inclinación de 45 grados darle una inclinación de lo que queramos el peso, como os comentaba antes de 1 a 999 y el ancho 100%, 50%, 200% para muy stretch, muy condensado o muy expandido los ejes reservados se escriben con estas se declaran con estas letras en minúscula con estos códigos y tenemos que decir bueno, ponemos el nombre de la clase a la que lo queremos aplicar y lo vamos nombrando así esto sería un ejemplo si queremos decir que tenga h400 y peso 75 pues lo haríamos así de momento hay que hacerlo así con esto tan poco amigable de las cuatro letras raras que no sabemos ni pronunciar pero cuando porque es un todavía es un valor de bajo nivel cuando los navegadores estén un poco más avanzados y le den más soporte a las fuertes variables se van a utilizar pues ya como todos conocemos el font style el font optical size bueno, el font este es nuevo el font optical size sí pero el font style sí lo conocemos ya lo utilizamos font weight también lo podemos utilizar y el font stretch que sería nuevo pero de momento no lo utilizaríamos así ¿vale? mucho más amigable ¿no? que lo de las cuatro letras pero de momento no hay soporte ¿vale? para esto de momento utilizamos las anteriores las de arriba ¿vale? vale y ahora vamos a ver que aparte de estos cinco que ya se han utilizado tradicionalmente se pueden hacer ejes personalizados el diseñador de la tipografía puede inventarse cualquier tipo de variación en la letra bueno voy a ver el trabajo bueno vemos variaciones que normalmente no se hacían pero que nos pueden servir para darle creatividad a nuestros diseños también habría que decir aquello de utilícense de manera responsable pero pero es bueno pues impresionante ¿no? que tú puedas hacer esa variación en tu letra pues a lo mejor para hacer alguna composición más a nivel artístico ya no tanto por recibididad como los cinco reservados que son pues los que hemos utilizado siempre las variaciones que siempre hemos hecho en función del dispositivo aquí pues podemos ver que bueno hay todo tipo de variaciones muy creativas hay más pues voy a voy a seguir esto es para crear un hype para que luego vayáis a casa y lo descarguéis este es un ejemplo de una fuente que tiene un montón de ejes personalizados que el diseñador de la tipo ha experimentado y ha hecho pues todas estas virguerías cuando utilizamos una fuente variable que tiene todos estos ejes personalizados se utilizan en mayúsculas las cuatro letras y tenemos que declarar siempre aunque no vayamos a hacer ninguna variación en el eje siempre tenemos que declarar el valor cero si no quieres hacer ningún cambio en este eje da igual lo tienes que declarar y poner cero porque si no se va a ir al tamaño estándar o perdón al eje estándar que no sabemos cuál es entonces aunque no lo vayamos a modificar tenemos que declararlos todos esto es uno de los esto es una cosa muy guay porque ahora hay una palabra nueva que es serifada una tipografía más serifada o menos serifada ¿sabes la diferencia entre las tipografías de palo seco que sería sin serifas o las tipografías con adornos que son las tipografías con serifas pues ahora podemos hacer un cambio en función de por ejemplo del tamaño o de por otros motivos que queramos utilizar para un dispositivo o para otro pues podemos hacer que sea más serifada o menos serifada con más adornos o menos vamos a ver ejemplos de uso porque bueno sí que bien que podamos hacer tantas variaciones pero algún ejemplo de bueno y para qué me puede servir a mí en mi web utilizar estas estas fuentes por ejemplo podemos utilizar una fuente más seria más dura cuando estamos hablando de noticias serias o más sí más serias y cuando hablemos de noticias más agradables utilizamos una tipografía más agradable sabemos que las tipografías cuentan cosas que en función de elegir una tipografía u otra estamos dando un mensaje hay cosas que la tipografía dice que las palabras no pueden decir y con esto podemos decir mucho más y esto a mí me parece impresionante podemos hacer animaciones de este tipo esto es una letra esto es una A pero en vez de dibujar una A el diseñador ha dibujado un caballo detrás de este de este caballo hay historia no sé si alguien lo conoce el caballo de Wibbles podéis pinchar y veis también una versión en font color que es bastante bastante chula así esto es una fuente variable el archivo abierto puedes ver cómo está hecha la fuente variable sabéis que esa animación pues está hecha con muchos fotogramas distintos concretamente 16 esto tiene 16 fotogramas como se llama y simplemente pues bueno pues calcas el dibujo del caballo con vectores haces todas esas 16 fotogramas y luego a través de CSS no animas como una animación de CSS normal ¿qué pasa? que estás haciendo una animación súper chula con una letra y código CSS y esto no pesa nada esto es una corda font y una variable font a la vez es una de las aplicaciones ¿por qué estás tan serio? ¿sabes? y luego pues también puedes decir bueno pues que cuando yo pongo el ratón encima de una palabra pues que me haga una animación a la cima este es un ejemplo de una web que está toda hecha con tipografía variable pero bueno en casa pincháis en casa buena oficina y lo veis mejor este es un otra también que está utilizando una fuente variable que tiene lo interesante es que utiliza el eje personalizado de la anchura para ordenadores para escritorio para pantalla grande utiliza una fuente expandida y cuando está y para para móviles o pantalla más estrecha a través de una media query pues utiliza un formato más condensado también pincháis y vais al ejemplo y podéis verlo esto es impresionante porque claro como ahora podemos utilizar en nuestros dispositivos podemos medir la distancia a la que está el lector pues en función de la distancia del lector está cambiando el tamaño de la letra es impresionante impresionante esto bueno creo que no se tengo que activar el vídeo bueno lo vamos a ver un segundo perdonadme tengo que decir que se active el vídeo vale cuando va a ti esto gracias tapa el sensor de la luz y en función de la luz que haya cambia la tipografía para ser más legible siglo XXI ¿no? impresionante el eje que está variando es el eje grade cambia el peso de la fuente pero no cambia la anchura destinada a cada letra flipante no cambia el diseño porque no sigue ocupando cada letra lo mismo pero si cambia el peso el grosor de cada letra en función de si hay más luz o menos luz recursos para que juguéis con las fuentes variables axis praxis que es el que hemos utilizado antes variable fonts play play.timedetail .com aquí también podemos incluso cambiar escribir y hacer los diseños que queramos un playground font bueno está siempre podéis hacer clic ¿vale? os descargáis el pdf y tenéis todos los bits y todo esta página de code pen es de Jason Pamenta que es un crack de las fuentes variables y según va haciendo avances nos va publicando aquí en code pen que me imagino que lo conoceréis aquí podemos ver el código de todas las animaciones e incluso utilizarlo en nuestros propios diseños y es de verdad impresionante cuando os he dicho que teníamos que declarar los ejes de cuando hay una fuente personalizada teníamos que declarar todos los ejes que tenga la fuente y ponerle valor cero si no utilizamos un eje pues ya pero yo como sé que ejes tiene una fuente variable que me he descargado donde veo la documentación las instrucciones donde están las instrucciones de la fuente pues viene sin instrucciones pero podemos arrastrar el archivo de la fuente a esta página y en esta página nos dice los ejes que tiene y como se utilizan que grados que variaciones podemos hacer si queréis diseñar una fuente variable veis que no necesitáis ser diseñadores de tipografía para hacer una perfecta podéis calcar el dibujo de un caballo o el dibujo que queráis incluso copiar y pegar un vector de donde sea y hacer las variaciones animados no tengáis miedo a utilizarlo os dejo aquí un tutorial de una herramienta glyphs que es para Mac pero es un tutorial paso a paso de cómo crear una fuente variable y os aseguro que es bastante sencillo espero que las utilicéis muchas gracias muchísimas gracias bueno gracias ¿qué ha pasado? si no se vale ¿tenía alguna pregunta? supongo que un bollón buenas tardes muy buena presentación mi pregunta era un poco más a nivel de usuario desarrollador ¿cómo está el tema del soporte de Google Fonts? quiero decir ¿algunas de ellas se están adaptando? ¿se van a adaptar todas? ¿van a ser otras fuentes? ¿o si hay algo que no implique tener que convertir la fuente y todo lo que nos has contado? tiene que haber un diseñador de tipos que haga la fuente pero hay bastantes en los recursos que os he dado hay un montón de fuentes que además son gratuitas se pueden descargar y fijar realmente ahora no hay tantas fuentes variables como como hay fuentes de otro tipo pero ¿quién acaba de saber hoy lo que es una fuente variable? de los que estáis aquí si pero yo iba más en la dirección es que se me ha pasado muy nueva tengo aquí lo último es más en la dirección de si están trabajando en una versión de roboto o de Lato si ya existe como fuente normal claro pero tienes que hacer ese o sea si en algún momento va a estar soportado igual que lo está ahora entonces simplemente lo encolas llamas al CDN de Google y te lo hace y te lo coge de ahí me refiero más si eso está en el rootmark o está más cerca porque la parte de tener que descargártela convertirla y subirla claro no eso si tú claro no no oye ahora mismo ya hay una Google Font que es variable si si yo yo voy a lo difícil cuando te encuentres con ese problema que hago bueno te descargas pero si si ya en WebFox hay una yo me acuerdo ahora que se llama vamos a mirar yo miraré no sé esa era la previsión si si hay una pero claro es que hay una fuente variable y 28.000 que no es variable porque es una cosa muy nueva pero yo creo que es que va a ser muy va a cambiar la forma en la que vemos el diseño web yo creo que es una revolución porque ahora hemos visto que podemos hacer esto y ya nos está ocurriendo un montón de cosas que vamos a hacer porque ya no sacrificamos la velocidad de carga de la web para tener un buen diseño ahora cuando cuando queremos hacer buena tipografía ya no pensamos en que ¿cómo vas a marcargar 5 archivos para poner 5 pesos distintos en función de claro no puede ser una fiesta de 18 pesos en la misma vista pero es que tú en un sitio web puedes tener distintas necesidades y además cargar a lo mejor una variación para cada dispositivo distinto no lo cargas todo a la vez sino que en un iPad se descargaría se haría un peso perdón se descarga un archivo pero en un iPad un peso en otro otro peso entonces ahora la verdad es que ya vamos enterando de que esto existe y lo utilizaremos más pero como he dicho antes están los gigantes de internet detrás de esto o sea que una tecnología que es de 2016 esté aquí en verde esto es impresionante lo nunca ha visto es muy muy rápido el soporte que le están dando a las fuentes variables pero ¿sabes por qué? porque les interesa porque ellos tienen servidores entonces quieren que la velocidad de la carga la velocidad de carga de los sitios web sean lo más rápido posible también piensan en el usuario pero vale muchas gracias muchas gracias como siempre la reina de la tipografía pues yo creo que lo que comentaba en la guay seguro que lo va a solucionar es decir se van a ir adaptando lo más rápido que puedan porque al final todos intentamos que sea fácil y que lo podamos encolar en nuestro header rápidamente no sé si cuando tú tienes la suerte que en un diseño puedes tirar con una única tipografía en diferentes pesos y tú le coges Google Fonts tirando de la URL que te pasa como si fuera CDN ahí entiendo que es una única llamada y no retardaría tanto en la página pero bueno no soy mi experto en el tema no 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 cuando tú cargas un Google Fonts si quieres pinzar la cursiva o un peso diferente haces tres peticiones diferentes siempre se ha hecho con un archivo para una variación es que el dibujo es distinto son archivos distintos son tres peticiones es que es es que es es que es es que es que el navegador no lo adapte lo está yendo a buscar tres veces exacto yo te quería preguntar sobre el optical size ¿el qué perdona? el optical size pues el que ha dicho como propiedad no he sido el de Neville por eso te lo pregunto es que se o sea está buscando como donde se ve mejor la tipografía ¿no? legibilidad 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 para que no se pierda ninguna parte de esa letra ¿no? para que podamos identificarla y bueno para que se vea bien porque el dibujo y yo pienso que el illustrator que a ti que se vea óptico o sea pero es otra cosa no no es otra cosa es diferente el tapón óptico es una cosa que ha existido en la biografía desde siempre o sea cualquier diseñadora editorial que haga libros sabe que es el tapón óptico porque sabemos que no todas las tipografías no todos diseñadores de tipo se han preocupado de hacerlo así pero en las buenas tú te fijas y el tamaño la A del 12 puntos es diferente la forma es diferente que la de 72 puntos porque la de 72 puede tener más detalle pero como me pongas detalle en un milímetro es que no lo veo entonces la forma es tienen menos detalle tienen más grosor para que no se pierda para que no se aplaste cuando se lo activa te queda perfecto níquel eso niñas a ver muchas gracias felicidades Andan como siempre bueno gracias Pablo Maquinón oye una pregunta cuando estabas cuando has empezado a hablar de los años personalizados y has dicho bueno esto no es siempre con un poco de control y procura no mover estas cosas cuando hayas bebido y cosas de estas pero claro tú como tipógrafa que sabe el trabajazo que tiene diseñada una tipografía y que de repente que todos esos parámetros puedan ser modificables y que de alguna forma se pierda la esencia con la que ha sido diseñada esa tipografía no es como no sé violar el diseño de esa tipografía en sí mismo pierde parte de su sentido tú puedes hacer tú haces los ejes defines los ejes está bastante acotado lo que puede hacer el usuario final eso lo define el diseñador de la tipografía yo puedo decir que de 0 a 990 bueno en tamaño no sé y tampoco había problema pero en los ejes yo defino cómo se comporta tú haces cada fotograma clave podríamos decir con cada fotograma clave cada instancia sería en este caso tú decides cómo es yo no te voy a dar ninguna forma a lo largo del eje que yo no vea que es correcta tú solo vas a poder elegir las que yo te o sea me puedo hacer lo más diferente o sea el rango puede ser lo más grande o pequeño que yo quiera y además existen lo que comentaba de las instancias nombradas que si tú no sabes si poner 400 o 100 pues dices bueno pero si sé lo que es más condensado o más expandido entonces elijo condensado pero si al final tiene control la tipografía de cova tiene muchísimos variaciones de ejes tiene 15 ejes cuando voy a utilizar esto es que no es experimental también cuando utilizarías eso a lo mejor en el póster de una fiesta de 20 años pero no lo utilizarías en un acuerdo en un periódico gracias a ti yo quiero hacerte una pregunta bueno primero gracias porque me cuentas cosas súper técnicas entonces yo la he formado muy cercana para los que no tenemos mi idea pero una pregunta muchas gracias ¿tenría sentido rizar un poco el rizo y meter en una fuente variable varios tipos? no creo que sea tan yo creo que dos peticiones ¿está Fernando Puente por aquí? alguien que sepa mucho de caché servidores no vale está todo en el otro lado ah bueno que nadie se atreve no creo que dos peticiones podemos acceder yo en las webs no puedes hacer una web con una sola tipografía pero normalmente pues eliges dos una para los títulos otra para los párrafos son dos peticiones estamos vamos a las que hay en mil segundos una tipografía es una tipografía a ver si pones un eje personalizado que sea que cambie totalmente pues es un eje personalizado si quieres que ya tenga no si mira lleva un poco más un paralelismo sería lo que hacemos ahora con CSS que a lo mejor tenemos cinco fichados CSS y en el final lo compilamos en uno solo y sale una minificación o un claro sería algo así pero que puede ser que no tenga ningún sentido creo que no tiene sentido porque podemos hacerlo en un nuevo eje y si cambia totalmente la naturaleza de la tipografía entonces es otra tipografía bueno en mi opinión personal pero no sé a lo mejor pues si vas a ser el que más rápido lo haga y quieres ganar el concurso pues entonces hazlo todo en un mismo archivo pero al final estamos hablando de milisegundos se podría hacer sí claro se puede hacer tú haces un nuevo eje tienes todo tu catálogo tipográfico en un solo archivo pues a lo mejor se puede pones más ejes y pones en cada eje algo muy diferente podría ser quizás bueno me he quedado sin tiempo lo siento lo siento la tenéis en el café sí, sí yo voy a estar por aquí todo el día incluso en Afterpass o sea que además tengo confianza contigo muchísimas gracias gracias